Después de trabajar tuve que descansar, muchas horas dormí y soñé que tenía una mujer que me hacía feliz y me daba su afecto y su amor Mi ciudad no era igual, luces y gran color adornaban sus calles sin luz La gente no era igual y en su rostro noté que sentían dicha de vivir Ya no quiero soñar, no quiero recordar que mi vida siempre será igual Volver a trabajar, volver a descansar y volver otra noche a soñar Después de trabajar tuve que descansar, muchas horas dormí y soñé Que tenía una mujer que me hacía feliz, que me daba su afecto y su amor Ya no quiero soñar, no quiero recordar que mi vida siempre será igual Volver a trabajar, volver a descansar y volver otra noche a soñar ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video